El saltista que viene a este Gil no le cabe una El Johnny contra el Apolo Es el Apolo 7 que está rapeando como si fuera en la luna No sabes dónde está, estás en la nebulosa El Johnny te gana con una rima, es más milagrosa De dignidad, por eso la mato donde sea No hay una realidad, te perca la amabilidad Para mandarte a cagar porque no tenés habilidad Te digo cómo es, cada vez te improviso tu agilidad La pateo en el piso como si fuera una piedrita La salida del valle, tu pista al vuelo calle Como si fuera una tornación Tu pista no puede, no tiene ni siquiera comprensión Hacia vos mismo, te gano donde sea Miro para otro lado porque te gane Te pon en vereda este verdadero rapero donde sea Primero que nada perrito, es polo, aprenda a pronunciar A, es polo, sin A, B, te puedo matar en la instrumental Y C, al final de cuentas te voy a enseñar a vaciar Y de silencio por favor Te enseño la ABC, también las escrituras santas No aguanta tu garganta a manera de fluir Las cosas no están gigantes Ni han tomado decisiones Pero tantos giles me quisieron enseñar a tirar free ¿Y qué venían a hacer si yo era el maestro? Lo que demuestro por placer en la base con mi solo tris Entendé lo que hago, si querés no soy ancestro Pero incesto y con estos textos siempre estoy una actriz Mi manera de fluir es más distinta Tu rap solamente se basa en papeles y con cinta Pero yo voy a mojar la hoja y voy a romper tu cabeza Por la destreza que yo tengo que rapear como se me pinta Mi instantánea manera de fluir Después de bajar los dientes ¡Aplausos, gente! Es así de arriba, el dirigido de mi persona ¿Sabés que no, bro? ¿Sabés que sí, híjolo? ¿En serio? Menos cuando tenía vuelta ¡Mala vuelta! ¡Mala vuelta! Sí No, vale Pásate aquí ¡Mala vuelta! 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 Fun goto Fun goto Fun qué Fun goto Fun goto En otro lado hago hip hop and the crown elevado, entended que inyecto veneno, haciendo rap como lo quiero y elaborado o mal cebado y al final a ese auto no le puede poner pleno. Cambio, hablas del underground, tu cristal de mierda no me aguanta ningún round, aunque esté con marihuana, puede volar donde sea, yo te mato hijo de puta, no sabré si el habla hispana, que quieres que te diga, sos un poliglota hijo de puta, que mendiga, tener una lengua distinta, pero sos orgulloso de tener tu propia mierda en la vida que se extinga. Por eso te digo ahora, cada vez que Johnny improvisa, es una locomotora, con un loco masterman, que gana donde sea, bueno lo puedes pelear, por eso cuando improviso te digo lo que es azul, Johnny improvisa, demuestra su orgullo, te habla de Johnny, no rapea, Johnny no hace lo que sea, Johnny demuestra que es como Shazur. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Claro una cosa de tres, dos, uno! ¡Pasa, po!